Naki, háblame del trabajo que estás haciendo ahorita y ese blog que estás escribiendo que se llama El Zaperoco de Naki. El Zaperoco existe desde 2005 y nace efectivamente, bueno, porque se abría en Venezuela la dinámica de los blogs, fue una comunidad hermosísima en su momento, en su auge, porque era una comunidad de profundo consumo endógeno, ¿no? Se leían bloggers venezolanos unos con otros y había unas dinámicas de quién leía primero y lo marcaba como comentario, era muy divertido, se hicieron hasta concursos de belleza entre bloggers, todo echando broma, pero logró tener un enorme músculo la comunidad blogger, llegan estas otras herramientas, el haiku, el twitter, que es finalmente quien sobrevive y bueno, y la gente se va desplazando a unas líneas descriptivas, bueno, mucho más breves, a espacios más pequeñitos, pero me quedo con el blog y el blog muta de la ficción a la necesidad de hacer una suerte de correlato al poder. El poder decía que las cosas estaban ocurriendo de un modo y me obstiné de que no hubiese un esfuerzo por editorializar la realidad, por decir, ellos lo están diciendo así, pero yo lo estoy viviendo de este modo y eso fue lo que me propuse hacer en El Zaperoco, ir narrando un país de la manera como lo estaba viviendo y ya con el tránsito de la censura, de la autocensura, el decaimiento de la prensa escrita y evidentemente la proliferación de medios digitales, la gente fue perdiendo también como espacios referenciales y en este asunto cuando te digo la importancia de tener líneas editoriales es que la gente se habitúa a una manera de ser narradas las cosas, le gustan unos términos, unas formas de abordaje y fui creando a mi alrededor, para mi buena fortuna, una hermosa comunidad que es como mi comunidad primaria a la que respetuosamente llamo a los analógicos, personas mayores de 60, de 65 años, bueno, que tienen un modo de hacer consumo de la información y a la que se le hace sumamente complicado hacer algún ejercicio de curaduría digital y esa es básicamente mi labor, asumí el reto, el compromiso ciudadano de hacer curaduría de la noticia noche a noche e ir recabando en diversos medios digitales qué fue lo que ocurrió, tratar de medir en ellos en qué coinciden y en qué discrepan y de esa línea, de esa manera tratar de decirle al otro qué es lo que está pasando en un país en el que pasa de todo, todo el tiempo. Por eso entonces el nombre el zaperoco, porque con este zaperoco me imagino que no había otra palabra que pudiera ponerlo. No había otra definición, efectivamente, no hay otra definición y además cuando intentas narrárselo a un no criollo, a alguien que no ha tenido líneas de cruce con Venezuela, se le hace mucho más complejo aún entender de qué va este país y cómo llegamos a estos niveles. ¿Cuál sería el consejo que le das a todas las personas, en especial a las mujeres que están como estacionadas o que se viven quejando o que no tienen esperanza? Hay mucha gente así, hay mucha gente que está bien activa, pero también conozco otra parte que son como dependientes y ¿qué consejo le das tú que eres tan agravida, tan linda, tan positiva? Yo creo que hay como tres grandes esferas para los venezolanos, además no creo que sea solo un asunto de género para todos, de verdad vale para todos y una de las primeras tareas es aprender a estar buenos círculos de confianza. En parte el esfuerzo de tu programa tiene que ver con eso, tú vas trasladando también tu propia experiencia de confianza a otros y así la narras. Y buena parte de lo que podemos hacer en redes sociales está asociado a eso. Yo te puedo ir presentando personas de mi entorno que facilitan mi tarea comprensiva o mi tarea cívica o mi tarea de participación. Todos tenemos la posibilidad, además y creo que es la segunda gran esfera de colaboración, de ser mejores bisagras, personas que conecten a otras personas que de otra manera no estarían conectadas porque estudiaron en otros colegios o porque viven en otros espacios de la ciudad o porque no se hubiesen conocido por un carrizo y de repente coinciden porque son tus seguidores en Instagram o porque han visto este programa y les llama la atención. Bueno, todos tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de ir cruzando nuestras propias líneas de experiencia con las de otros. Y mi tercera gran esfera, y creo que es una colaboración que la podemos hacer siempre, es narrarnos. A veces creemos que necesitamos grandes discursos o tener líneas prospectivas impresionantes para decir lo que pensamos, pero tú puedes ir narrando tu experiencia. A veces será triste, a veces será optimista, pero tú puedes ir decantando sobre todo el país que quieres, el país posible. Durante mucho tiempo trabajé en un hermosísimo proyecto que se llama Un Sueño para Venezuela. El asunto de soñar se cristaliza, se hace, cobra sentido en la medida que aprendes a narrártelo, que aprendes a definirlo. Las cosas no ocurren porque sí, tú tienes que aprender a diseñarlo y en la medida que vas sorteando ese diseño, pules cosas, le agregas otras y en la medida que eres mejor bisagra, podrás nutrir esa historia. Y cuando tienes mejores círculos de confianza, esas nutriciones se hacen mucho más grandes, se multiplican y crea sociedades civiles con mejores músculos orgánicos. Buena parte de lo que hemos descubierto en estos meses de protesta es que efectivamente puedes reconquistar la calle. En algunos espacios tendrás manifestaciones de violencia, pero en muchos otros tienes manifestaciones de cotejo cívico, gente que dice yo estoy aquí por estas razones y tú también lo estás. El asunto de la recuperación de la libertad, de la estrategia de lo democrático necesita mucho del vigor, de lo civil y la civilidad se encuentra y se adorna en la medida que encuentra en el otro un espejo, un buen reflejo de los valores en los que cree y de las razones por las cuales lo está haciendo. Tejer, narrar, estar. Muy bien. Bueno, ha sido un placer para mí de verdad tenerte en Mujeres 4x4. Eres lo máximo, así de simple. Un placer tenerte en Mujeres 4x4. Y recuerden señores que todo en la vida se trata siempre de tener una buena actitud en la mañana y agradecimiento en la noche. Mujeres 4x4, mujeres de éxito. Mujeres 4x4, mujeres de éxito. Gracias por ver el video.